Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo anecdotario. Sí, tengo un anecdotario para ustedes que me han estado pidiendo, que me han estado preguntando que tiene que ver con el nuevo programa de televisión que estoy participando. Se llama Tengo Talento, Mucho Talento a través de la televisión de Estados Unidos donde el escorpión dorado es nada más y nada menos que uno de los jueces de este programa de concursos, de este programa de talentos. A ver, les cuento el chisme cachito. Bueno, resulta que desde hace ya varias semanas, como se los había platicado, ando por acá en Estados Unidos trabajando en algunas cosas, viendo qué rollo con mi programa de televisión que se estrenó a principio de año y bueno, una de las cosas que estamos tratando de resolver es el rollo de los invitados, la dinámica, o sea, todo cambió, las reglas cambiaron en cuestión de televisión y pues hay que adaptarnos a los tiempos en los que estamos viviendo. Sigo haciendo mis videos, ya lo saben, estamos siguiendo o posteándolo en los diferentes canales y de repente un día yo corriendo por la vida, estaba bastante campechano y de repente me hablan y me llama, me llama mi manager y me dice Oye Alex, ¿qué vas a hacer como dentro de dos horas? Nada, jugar luchitas con mis hijos. Pues ponte a jugar ahorita luchitas con tus hijos porque resulta que te quieren para que vayas a un bomberazo. Un bomberazo, en los términos de acá de la comunicación, de la producción audiovisual, es cuando te hablan así como de emergencia y entonces vas a cubrir a alguien, ¿no? Vas a apagar un fuego, ellos están en llamas y vas a apagar un fuego, eso es una expresión. Solamente se las quiero como explicar un poquito. El punto es que me dijeron eso y dije, ah, pues, ¿cómo no? ¿Para qué programa? Para Tengo Talento, Mucho Talento. Conozco a muchos de los que trabajan ahí. Los panelistas tengo de conocerlos ya varios años, varios meses. Cae muy bien, güey. Entonces el productor, Mauro, también me cae a toda madre. Y dije, órale, pues me lo doy. ¿Por qué o qué? ¿Cómo está la onda? Resulta que a la chiquis Rivera le dio COVID. Madre, yo, pues, güey, ¿cómo está? No, pues, todo bien, pero parece ser que se fue de vacaciones a México y ya regresó con COVID. Habían grabado un día, un día. Regresaron y estaba la chiquis. Invitaron a su tío Lupillo y estuvieron ahí todos. Lo bueno, entre comillas, es que no se hizo el contagiadero. Solamente estuve chiquis. Que no se descontextualice esto. Qué bueno que no se esparció más el bicho por ahí. Y ahorita, gracias a Dios, yo sé que la chiquis está mucho mejor de salud. Te mando un saludo, un beso. Yo solamente la he visto como dos veces en mi vida y me cae súper bien. Siempre se ha portado como una dama, como lo que es. Es una linda. El punto es que me dijeron, lánzate para acá, güey, por favor. Queremos invitar al escorpión dorado a que sea juez del concurso. Dije, órale, pues, me lanzo. A ver, dijiste que es una rola original, es tuya. Nadie sabe que la vas a... Entonces, lo que tienes que usar es tu seguridad. Yo no sabía bien cuál iba a ser la dinámica, pero las cosas cambiaron. Pero ustedes, los que me estén viendo en Estados Unidos y que hayan visto ese programa, saben que ese programa tiene años, años, muchos años. Y que han habido diferentes jueces y que han estado un poco cambiando. En algún momento estuvo Héctor Suárez, en algún otro momento estuvo Jenny Rivera, etc. El punto es que la alineación actual es Pepe Garza, Don Cheto, Ana Bárbara y la chiquis. Y entonces ellos, ellos siempre están juntos en una mesa. Y a partir de esta temporada habían hecho un cambio en los jueces para meter a un quinto juez invitado. Pero ahora, pues, se necesitaba llenar el hueco de la chiquis y meter a otro invitado. Entonces, sí, cada programa está teniendo dos caras nuevas en esta temporada, por lo menos. Y además de eso, cambió el foro, cambió la distribución. Antes estaban muy pegaditos, estaban ahí todos en una mesa. Ahora cada quien tiene como una estación, está la sana distancia. Y no está el público. Todo el público, los familiares de los participantes siempre están ahí dando de aplausos, de gritos, echando porras, involucrándose en la decisión. Con los jueces dicen que se arma un ambiente bien padre. Sin embargo, ahora ya no existe eso, por lo menos en esta temporada, porque no puede haber público en vivo en un foro. Y así las cosas, con esas condiciones, llegué y me senté. Las cosas no pueden ser mejores. La verdad es que me la pasé muy bien. Como se los había dicho, yo con Ana Bárbara, con Don Cheto y con Pepe, me llevo cabrón muy bien. A Don Cheto y a Ana Bárbara ya los había subido al volante. Y pues una condición para que se suban al volante con el Scorpion Dorado es que me caigan bien, que me viven bien, que yo tenga algún tipo de admiración o reconocimiento hacia la carrera de ese invitado. Así que bueno, el cariño y la admiración hacia ellos existe. Pepe Garza me ha invitado dos veces a Pepe Sofis, un canal que tiene en YouTube que le va cabrón en cuestión de entrevistas. Me invitó como el Scorpion, me invitó como Alex Montiel. Pues también, güey, es un chingón. Es una cosa rarísima lo que sucede. Esa brecha tan fuerte que hay entre México y los mexicanos o los latinos en general en Estados Unidos. Se vive completamente dos realidades en todo sentido. Aquí específicamente les estoy hablando del espectáculo. La gente que es muy conocida en Estados Unidos, en la comunidad latina, en México no se conoce tanto. Y viceversa. La gente que es muy conocida en México, los latinos de Estados Unidos no los conocen tanto. Entonces, es algo rarísimo. El punto es que Pepe Garza es un capo, güey. Está muy cabrón el güey. A la gente lo respeta muchísimo. En la industria musical, sobre todo, es el director de una de las estaciones más importantes de radio acá en Estados Unidos. No pude caer más en blandito en ese sentido porque me llevo muy bien con ellos. Aunque no habíamos trabajado como tal, digamos que he tenido una dinámica. De compañeros de trabajo como tal nunca habíamos tenido eso. Pareciera que ya nos conocemos de toda la vida porque hay mucho respeto también de parte de ellos dentro de lo que se permita la expresión para interactuar con el escorpión dorado, que es un irrespetuoso de lo peor. El punto es que el escorpión con ese estilo que tiene para decir las cosas, para interactuar, para tirarle netas a los invitados, a los concursantes, para interactuar con los otros panelistas, pues también tiene su chiste. No es fácil. Es una convivencia súper intensa. De repente, yo me llevo muy bien con Ana Bárbara. De repente siento que Ana Bárbara se la pasa regañando al escorpión dorado por cómo habla. Yo creo que es una dinámica en la que ella se siente a gusto, pero pues todo es de, ahora sí que de brothers, ¿no? Y todo es en el personaje. Ana Bárbara se mete mucho con el escorpión dorado. El escorpión le contesta también de regreso. Entonces, está bastante divertido. El punto es que llegué y empecé a dar mi crítica, ¿no? Obviamente yo se los he dicho muchas veces. Atrás del escorpión dorado estoy yo. ¡Ja! ¡GAY! Susurrándole estoy yo, soplándole las respuestas, diciéndole qué es lo que tiene que hacer. No sé si llevo mucho o poco en este negocio. Yo empiezo a contar mi vida profesional desde la primera vez que alguien me pagó por mi trabajo. Antes hice muchas otras cosas gratis practicando y demás. Pero llevo 16 años. Para unas personas es un instante. Para otras personas dirán, guay, no sabía que tenías tanto tiempo. El punto es que en esos 16 años he colaborado en diferentes proyectos de música, de entretenimiento, de cine, del deporte, de la política, de la comedia. Y entonces trato de absorberlo mejor. Hoy en día me considero, puedo emitir por lo menos una opinión desde mi perspectiva de lo que está haciendo alguien tratando de iniciar su carrera o de concursar en un programa de este tipo que creo que son 100 mil dólares el que gane. Entonces eso trato de hacer. Sin meterle comedia, sin meterle esos comentarios chistosones, irreverentes, con humor ácido, con humor negro. También dejarles algo a los concursantes. Y decirles las cosas sin censura y como va, como se le diría a cualquier persona que le tiene mucha confianza a ese concursante, como se le diría a su mejor amigo. ¿Sabes qué, güey? Le estás cagando, ¿me explico? ¿Sabes qué? Vete por ahí y darles ese consejo que va más allá de la crítica tan especializada, mucho más neto. Eso es lo que estoy tratando de hacer, no sé si lo estoy logrando. Pero todas las personas que les tocó que el escorpión dorado los criticara o les dijera algo, lo hice con la mejor de las intenciones, con ese personaje y estilo tan irreverente y tan desparpajado, tan valemadrista y de repente tan mal hablado. Pero siempre tratando de que se llevaran un poquito una perspectiva, que si les ayuda, pues chido. Si no, pues bueno, por lo menos ya nos entretuvimos todos en el camino. Así como el escorpión dorado que te... la madre, ¿sabes cuántos productores te van a reventar? ¿Y cuántas personas te van a decir que no puedes? ¿Y cuántos haters te van a tirar al piso? Te van a tratar de tirar al piso un chingo. Así que creo que se hizo un buen balance. A ese programa ya me habían propuesto uno de los productores que estaba aquí en Estrella desde hace muchos años. Ya les había dicho a los que tomaban las decisiones que metieran al escorpión dorado de juez. No se habían dado las cosas. Yo me imagino que un poquito es porque está Don Cheto. No porque yo me lleve mal con Don Cheto, sino que Don Cheto es un personaje y es un personaje tirado a la comedia. Y entonces después tienes a Pepe Garza que es la parte mucho más de experto, de analista, de gente de la industria, que tiene un oído educado y que sabe decir las cosas. Y luego tiene a Ana Bárbara que tiene toda la carrera musical sustentada en sus venas y en su trayectoria. Y que puede dar muchos consejos de las cosas chidas y no tan chidas que le ha pasado y que se lo puede transmitir a los invitados. Las chiquis la quieren también mucho a muchas personas. Ha sido polémica su entrada porque pues también tiene la comparación directa con que su mamá estuvo allí. Pero finalmente ella es de una familia de artistas en donde prácticamente desde la cuna empiezas a conocer el mundo de la música. Entonces digamos que esa parte de Don Cheto ya estaba cubierta. Sin embargo Don Cheto tiene un humor mucho más blanco por así decirlo y el escorpión es mucho más irreverente. Entonces traté de entrar en un punto medio de todo según yo sin encimarme en alguien. Y creo que hemos hecho buena mancuerna, hemos hecho buen maridaje ahí entre todos. Me late, me ha gustado lo que hemos hecho. Es muy chistoso lo que me pasa en Estados Unidos. Hay personas que no me considero el más famoso del mundo. Sin embargo como se los dije en la cultura latina la gente que está acá en Estados Unidos. De repente algunos ni siquiera han visto al escorpión dorado una vez ¿no? Entonces dicen ¿y ese luchador? ¿Quién es ese? ¿Qué le pasa? ¿Y él? ¿Y él por qué está ahí? ¿Desde cuándo se dedica a esto? No, pues ¿pa' qué lo meten? O sea como que desdeñando mi presencia. Sin meterse a investigar si tengo algún tipo de credibilidad. No sé si la tenga o no. Pero de entrada lo que trato de expresarles y compartirles es que para muchas personas aparece el escorpión dorado de la nada. Y quiero pensar que con la gente que he convivido, con la gente que he entrevistado, con el tiempo que me he preparado, en los proyectos en los que he participado. Bueno, vaya, el mundo del espectáculo simplemente va conmigo para que los entreviste, para que los cuestione, para que dé mi opinión acerca de su trabajo. Vuelvo a decirlo, es difícil, los anecdotarios siempre son difíciles porque estoy hablando yo de mí. Entonces muchas personas también lo han confundido algunas veces como Ay cabrón, este, súper soberbio, yo, 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 ya se te subió, ya te trepaste en una torta. Bueno, es bien difícil wey, porque por un lado yo sé que a muchas personas les ha gustado esta parte en la que yo les comparto y les abro una parte de mi vida que a lo mejor no la conocen y que yo les digo todo lo que sucede atrás de cámaras y todo lo que paso para yo entregarles algún video y lo agradecen. Y finalmente, pues por eso lo sigo haciendo, porque los anecdotarios les van a unos muy, muy cañón y se llenan de miles y miles y a veces millones de visitas. Y me encanta poder compartir esta parte con ustedes. Sin embargo, para otros que no me conocen, pueden tacharme de ególatra, de alguien que solamente habla de sí mismo. Ya lo sé, lo expliqué en alguna otra ocasión. Esto no es hablar del chisme, no hablar de alguien más, sino de hablar de lo que me consta, hablar de lo que me pasa. Entonces, por eso abro mi corazón y abro pues esta vía de comunicación, pues porque somos brothers, ¿no? Pues somos familia, quiero pensar. Porque así por lo menos lo siento cada vez que me los topo en la calle o los leo y me siguen. Gracias, gracias a todos. Aprovecho el video para agradecerles otra vez por si no fuera suficiente. Eternamente lo estaré agradecido con ustedes. El punto es que también está cabrón. Es muy chistoso cómo se dividió la gente entre los que les dio mucho gusto. Hubo muchas personas que sí me conocen y sí me apoyan. Y les dio mucho gusto que el escorpión dorado esté ahí tirando netas. Y otros que dicen, ¿y ese güey qué? ¿Por qué? Se trata de dar tu opinión. Finalmente si lo toman personal o no, pues bueno, ya será de cada quien. Pero una de las cosas que siempre comento ahí es, a ver, si no quieres que nadie te critique, no vayas y te pares a un concurso enfrente de un jurado. Porque tienes el riesgo de que te aplaudan de pie. O tienes el riesgo de que digan que eres una basura. De que te digan que no sirves para esto. Ese es el riesgo que todos los que nos dedicamos a comunicar, tomamos todos los días a la hora de postear un tuit, a la hora de postear un video, a la hora de aparecer en televisión, a la hora de aparecer en una serie, a la hora de aparecer en una película. Están expuestas a esas personas. Y si no nos gusta que nos critiquen, pues bueno, apagamos la cámara y nos vamos a nuestra casa. Si alguien no quiere que lo critique, su forma de hacer un performance, cantar, de actuar, de bailar, háganlo en la sala de su casa, háganlo en su baño, y nadie los va a ver y nadie los va a juzgar. Sin embargo, aquí es esto. Muchas personas han dicho, es que el escorpión ni sabe de música regional. Vuelvo a lo mismo. Seguramente comparado con alguien, voy a saber menos, y comparado con otra persona, voy a saber muchísimo. No sé. El punto es que con el tiempo que me ha prestado la vida, me he empapado todo este tiempo que me he dedicado a esto, del mundo del espectáculo. He tenido, como en el escorpión dorado, he tenido a gente de la música de todos los géneros. De gente del espectáculo, de gente del deporte, de gente de la comedia, y de todas partes, ¿no? Eso como escorpión. Y además, ustedes lo saben, los que me conocen, en los programas de televisión que he estado, he sido reportero, he sido periodista, he sido locutor, he sido conductor, he estado en diferentes tipos de programas. Por lo menos ya me puedo defender un poquito después de entrevistar y analizar y hacer todo lo que he hecho. Entonces, este programa, déjenme decirles, no es de música regional. Sí, hay muchos que cantan música regional, hay muchos que cantan música mexicana, pero también hay gente que canta pop, que canta baladas, que canta rap, que se advienta un hip hop, que se pone a bailar, que se pone a hacer comedia, que se pone a hacer una rutina, que se pone a hacer un espectáculo. Entonces, es de todo. Por eso el éxito de este programa durante tantos años, eso sí no se puede negar, eso sí no se puede cuestionar. Si un programa ha durado tantos, tantos años en Estados Unidos, pues algo ha de tener. Esa conexión y ese interés de darle un escenario, una plataforma, a todas las personas que están interesadas y que se sienten con talento aquí en Estados Unidos. Qué padre por ellos, y me encanta ser parte de este proyecto, en el que yo llegué como invitado para dos programas. Oye, ¿qué vas a hacer? Pasado mañana vamos a grabar otros dos. Pues nada, vengo si quieres. ¡Órale! Y me invitan otros dos. Y entonces, después de lo que vieron que hice, gracias a Dios, vieron a la gente entretenida, vieron a la buena respuesta, la química que hicimos y me confirmaron ya, este video creo que está saliendo durante las semifinales. Y me confirmaron ya para todas las semifinales y para todas las finales, todos los programas de las finales. Hasta que salga él o la ganadora. Pero no solamente tuvo esos compañeros, también tuve a El Quinto Elemento. El Quinto Juez, ese sí ha cambiado un poquito más. Cuando me hablaron a mí, creo que también le hablaron a Mau Nieto. Mau es conductor de Estrella Taviera también, está en 100 Latinos Ligeros, y ya le habían dado ese llamado y ya, ahora sí, yo creo que ahí ya era too much. Había mucha comedia, entonces le hablaron a Caro. Caro ha estado en varios programas también, como cinco programas. Tres conmigo, dos con Mau. Así que no tuve contacto ahí con Mau, pero pues me llevo chido con él. El escorpión lo odia, pero a mí me cae chido. Carolina Ross, ustedes la han de ubicar ahí musicalmente hablando. Ha tenido una corta, pero muy intensa carrera. La ha estado oyendo bastante bien. Y es una chava que, a pesar de su juventud, tiene una claridad para dar sus opiniones, bastante padre. Entonces, y es una generación que no está presente. Eso está chido. Como que el programa, de repente, siento que se hizo como un target más arriba. Más allá de los invitados que hay de todas las edades, desde los 14 años. La parte del jurado, pues también está chido tener una perspectiva desde una generación mucho más joven. Entonces, Caro, ahí encajó perfecto. Con el que mejor me he llevado hasta ahorita, para que no vaya a haber polémica, porque ni siquiera sé quién va a estar, quiénes van a estar invitados en las finales. Con el que mejor hice click, es con Edwin. Edwin de grupo firme, está muy cagado. O sea, el güey me cae muy bien. Siempre me ha tratado súper chido. No sé si quieren un anecdotario acerca de eso, porque adivinen qué. Ya hay escorpión al volante con Edwin Cass. Lo subimos ayer. Ya está disponible en el peluche, en el estuche, con Edwin de grupo firme. Ya está el escorpión dorado al volante, vayan a verlo. Y, güey, es la risa. Ese cuate le gusta mucho cantar. O sea, a los demás como que les da pena, ¿no? Y este güey, nada más le aprietas un botón y empieza a cantar ahí en el programa, a interactuar con la gente, a cagarse de risa con lo que decía el escorpión. Y ahí nos echamos carrilla. Estuvo bastante chido. Me gustó mucho poder interactuar con él también. Este proyecto padre en general con las condiciones muy peculiares para grabar. Le subí un video también aquí en La Lata de cómo se graba en los programas de televisión. Búsquenlo. Lo subí hace un par de semanitas y está interesante ahí para que vean todas las condiciones con las que tenemos que lidiar. Voy a preparar un escorpión suelto en Tengo Talento, ¿les parece? Este próximo viernes no se lo pierdan también. Así que estoy bien contento de que me haya pasado esto. Algo curioso en el 2020, o sea, no ha pasado nada de lo que teníamos planeado, pero también han pasado cosas chidas en muchos sentidos. Nos hemos unido con la familia. Sí es cierto, obviamente, no se puede tapar el sol con un dedo, que hay cosas muy cabronas que nos han pasado este año. Pero también creo que, no sé si en tu vida han pasado cosas chidas, pero hay que agradecer los momentos en familia, hay que agradecer el poco o mucho trabajo que tengamos y hay que agradecer esos momentos mágicos. Yo los agradezco y con eso quiero que te quedes. Ese es el mensaje y la moral eje de todo esto. Más allá de compartirte un nuevo proyecto laboral, pues es eso, que valoremos también las cosas que nos presenta la vida. Hay veces que decimos, Diosito, ayúdame, bla, bla, bla. De repente no es como que Diosito nos vaya a mandar un tuit o un mail, pero nos da señales y ya nos corresponde a nosotros seguir esas señales o ignorarlas. Así que no importa en lo que creas, sigue tus corazonadas para que seas feliz cada vez más y más. Muchachos, ya me voy y ahí se las dejo. Por favor, si quieren otro anecdotario, díganmelo, escríbanlo ahí en la cajita de comentarios para que hagamos en conjunto todo este contenido y síganme en las redes sociales. Vámonos que aquí espantan, pasenla chido y nos vemos en el cine. Bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!